de iniciación del juicio oral para analizar la responsabilidad de las personas que cuidaron a Diego Armando Maradona. En los últimos días se realizó una audiencia denominada de prueba, en donde todas las partes presentaron medidas y presentaron nombres de testigos que van a tener que declarar en este próximo juicio oral y público. Y contra las medidas solicitadas está la audiencia de inspeccionar la Casa del Tigre, donde murió Diego Armando Maradona el 25 de noviembre del 2020. Vamos a hablar justamente de cómo se prepara todo este juicio oral y público con uno de los abogados de los imputados. Aquí hay, si mal no recuerdo, siete imputados. Estaba el médico de Maradona, la psiquiatra de Maradona, el psicólogo de Maradona y los enfermeros que cuidaban a Diego Armando Maradona. Vamos a hablar justamente con el doctor Rodolfo Baqué, que él defiende a una de las enfermeras, a Dayana Madrid, que ha pedido, entre otras cosas, en esta audiencia, que su clienta sea juzgada en un juicio por jurados. Doctor Rodolfo Baqué, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Buen domingo para todos. Gracias por atendernos, doctor, como siempre. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿qué expectativas y su experiencia qué le dice? ¿Cuándo el Tribunal Oral Criminal Número 3 de San Isidro comenzará este juicio oral y público? Bueno, yo espero que en el top 3 de San Isidro no empiece este juicio oral y público contra la enfermedad, porque como bien lo dijo recién, nosotros hemos pedido ser juzgados en un juicio oral y público por jurados populares. Es una garantía constitucional, con lo cual la ley tiene dicho que si uno de los imputados elige los jueces profesionales o técnicos, todos los demás deben ser sometidos a esa jurisdicción. Nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad, hay numerosos fallos de casación en la Provincia de Buenos Aires que avalan la fortuna nuestra. Así que entiendo que en los próximos días, en esta semana que comienza, va a tener que resolver el top 3 ese pedido de inconstitucionalidad, porque además subsidiariamente hemos planteado la recusación del tribunal en pleno de los tres jueces, en primer lugar porque existiendo el juicio por jurados, si hacen un rechazo ese planteo, alguna parcialidad tienen que querer ser jueces cuando la ley no lo determina de esa manera. Entonces tenemos un certero temor de parcialidad, que inclusive podría ser a favor de nuestra clienta la parcialidad, no es que decimos sospechamos de la integridad. Y también hemos recusado al tribunal porque la integración del tribunal, a nuestro entender, es nula, porque el top 3 tiene dos jueces nada más, faltaba integrar con un juez, la presidenta del tribunal manda a desinsacular, es decir, a sortear un juez, para que no haya foro y yotin, para que no se elija jueces a dedo, pero el top 3 se integra con los jueces cuando falta algún juez con los del top 5. Los dos jueces del top 5 se excusaron y ahí fueron al top 2, y en el top 2 una jueza, la doctora Máquinas, se ofreció voluntariamente para integrar este juicio. O sea, ni siquiera se sortió entre los dos jueces que integran el top 2. Entonces nosotros hemos recusado a la doctora Máquinas por esa integración, por violarse los principios legales que hacen a la designación e integración de un jurado, de un jurado de jueces profesionales, que es por sorteo. Y a su vez, al haber permitido esa integración con esa doctora, hemos recusado a los otros dos jueces integrantes del top 3. Con lo cual, nosotros hemos hecho este planteo de inconstitucionalidad y subsidiariamente la recusación. Esto, en buen castellano, significa que nosotros pedimos que Dayana Madrid sea juzgada por 12 habitantes de la provincia de Buenos Aires, por un jurado popular dirigido por un juez técnico, y que, si la quereza y el Ministerio Público Fiscal quieren, en dos meses estamos haciendo el juicio de Maradona. Ahora, doctor... Si no, el juicio con el resto de los integrantes, que son ocho los imputados, incluida la Guerra de Madrid, va a tardar un año y medio, dos años, la instrucción suplementaria. Nosotros queremos, en dos meses, estar el juicio oral público intervenzado. Es decir, que todo el mundo sepa cómo lo mataron a Maradona, porque nosotros lo que decimos es que a Maradona lo mataron. Doctor, a ver, deshazneme, ¿no? Tengo entendido que el juicio por jurados, todos los implicados, todos los acusados, tienen que estar de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, el juicio por jurados no se hace. Eso es así. La Constitución dice que el juicio es por jurados. Que por una cuestión de oportunidad, hasta que las provincias no lo legislen, va a ser hecho por jueces técnicos. La provincia de Buenos Aires, cuando legisló y aplicó el juicio por jurado, lo dispuso para aquellos juicios con una pena en expectativa superior a los 15 años. Hasta ahí estamos. Entonces, este sería una de las hipótesis donde podría haber juicios por jurados populares. Pero puso una excepción que dice que si un solo de los imputados elige jueces técnicos, todos los demás deben someterse a la voluntad de ese imputado. Nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad de eso. Nosotros estamos diciendo que la regla, pues el juicio por jurados, una vez que la provincia de Buenos Aires eligió el escritorio de oportunidad, hizo uso, y que cada persona puede elegir con qué juez quiere ser juzgado. Si con jueces populares o con jueces técnicos. No puede obligarse, inclusive ni siquiera numéricamente. En ese caso es la minoría la que eligió. Pero vamos a suponer que la mayoría no puede obligar a la minoría a elegir jueces técnicos, porque ahora hay un juez más natural que otro. El juez más natural que hay, para este caso, es el juez por jurados populares. Entonces estaría violando ese principio legal. Ahora, doctor, yo lo que le digo es, por razones de economía procesal, no se pueden hacer dos juicios. Uno con jurados populares y el otro con magistrados. Así que, o una de dos. Me imagino que el tribunal va a elegir o uno u otro. Y finalmente será la Corte Buena Herencia la que decida. No, primero porque hemos tenido el acompañamiento de la Fiscalía en nuestra petición. Hemos tenido el acompañamiento de Galma y Yanina, que estaban ahí, presentes, a través de su abogado de Urlando. Hemos tenido el acompañamiento de Edito Fernando Jr. Y de Verónica Ojeda, obviamente, que estaba presente Verónica Ojeda, a través de su abogado. Hemos tenido el acompañamiento del doctor Bavín Michanchuk, el abogado de la psiquiatra, para que nosotros podamos tener nuestro juicio por jurados populares. Le voy a decir algo más. Primero que ya hay jurisprudencia respecto a esto. Pero, por el otro lado, hay a veces dos juicios en el mismo hecho. Por ejemplo, si hay un menor, se lo juzga. El menor, en el fuero de responsabilidad de Pena Juli, y el mayor, en el juzgado. Por ejemplo, si hay cinco imputados y son hallados en diferentes tiempos. Hay cinco juicios por el mismo hecho. Entonces, acá yo estoy convencido, pero convencido que vamos a sentar un precedente, que el juicio por jurado es la regla, y que no puede ser obligado por alguien que elige un juez técnico, la voluntad no puede ser, quedar sometida a la voluntad. Ni siquiera le estoy hablando que sea de mayorías o de minorías. En este caso es de la minoría. Está sometiendo a la mayoría. Ni siquiera es eso. La voluntad de uno no condiciona al otro. Eso es lo que nosotros entendemos que dice la Constitución argentina, y lo van a tener que hacer. Y en cuanto a la economía y seriedad procesal, mire, si a nosotros nos afectan, en dos meses estamos en un juicio oral y público para saber qué pasó con Maradona. Entonces vamos a demostrar que, por cuestión de economía y seriedad procesal, el juicio oral por jurado es mucho más rápido que el juicio por feces técnicos. Va a quedar demostrado. Me llama la atención, doctor, qué importante que son este tipo de audiencias, porque, por lo que usted incluso me está diciendo, se ha puesto de acuerdo con las partes contrarias, con la querella, con la fiscalía, y también coincide en que lo que tienen que investigar acá no fue un abandono de personas, sino un homicidio. Bueno, lo primero es la fiscalía, la verdad, dijo que era extemporáneo la petición, pero que en todo caso entendía que era constitucional lo que nosotros planteábamos. Las dos querezas más importantes no aceptaron. Obviamente, también le voy a decir que la quereza de las hermanas de Maradona, que no lo fueron a dar nunca a Maradona mientras estuvo internado, se opusieron, no sé por qué los abogados venían con alguna instrucción de no separarlo. Pero, Janna Maradona, que yo le voy a decir algo, se opuso a que la enfermera tenga un juicio por jurado cuando Janna Maradona, 25 días antes de la muerte del padre, fumaba marihuana con el padre. O sea, la hija que fumaba marihuana con el padre, en el estado que estaba, le estoy diciendo el día del cumpleaños, le estoy diciendo el día que lo vino en la cancha de gimnasia a Maradona, que no se podía caminar. Esa noche, su hija, Janna Maradona, le estaba fumando marihuana. Y se vino a oponer a que una enfermera que trabajó ocho días, de los cuales solamente un día lo vio, la acusen de participar de un plan criminal para matarlo al padre. Entonces, acá lo que pasó, que en los primeros días era obligación de causales de muerte, en la causa de Maradona, y nosotros salimos en defensa de los derechos de la enfermera a decir que a Maradona lo mataron. Y de mínima con dolor eventual. Y yo le digo que no sé si no hubo dolor directo para matarlo a Maradona. Porque le voy a dar dos ejemplos. El 18 de noviembre, siete días antes de su muerte, Maradona con todavía puntos de sutura en la cabeza, se cae, se golpea la cabeza del otro lado, los tenían los puntos en el parietal izquierdo, los lleva al parietal derecho, se golpea, y no los llevan a un hospital a hacer una tomografía, una radiografía, nada. Al otro día, el 19, tenía 118 pulsaciones por minuto en reposo Maradona. Imagínense lo que era en su corazón, en una bomba que estaba explotando. De hecho, seis días después se murió del corazón. Entonces, hubo un deterioro que se le iba viendo que Maradona se iba muriendo, y todos lo sabían ahí. Es decir, todos los mentos tratantes, ninguno dispuso nada. Yo le voy a decir algo para que la gente sepa. Si a usted alguna vez le operaron un familiar, si yo le pregunto, me va a decir quién fue el médico. Si yo le voy a decir el nombre del enfermero, el 99% no se acuerda cómo se llamaba el enfermero. Porque los enfermeros son auxiliares, casi invisibles, que aceptan las órdenes que le dan los mentos tratantes. Al punto tal, ¿sabía que hay dos profesiones que no tienen sindicato? La de la policía y la de los enfermeros. Cosa rara, ¿no? Los enfermeros ni sindicato tienen. Entonces, ¿cómo vamos a responsabilizar a una enfermera por el cuidado y por la muerte de participar de un plan criminal de una persona que la vio una sola vez en su vida? ¿Sabe que la enfermera, por invitación de los médicos tratantes, solamente lo pudo ver el primer día? ¿Usted sabía que los médicos tratantes echaron los acompañantes terapéuticos que tenía Maradona, que era con los cuales se los permitió salir de la clínica de Olivos? Era que estuviera 24 horas al día acompañados por acompañantes terapéuticos que eran los que tenían que ver la evolución de Maradona. Los médicos tratantes la echaron. Entonces, yo quiero un juicio oral y público con jurados populares y televisados. Yo le doy una pregunta. ¿Por qué no quiere el resto jueces populares? Porque van a saber los chats. Por ejemplo, ¿usted sabía que Díaz, Luki y Cossachor contrataron con Morla un jefe de prensa para ensuciar a la enfermera y darle información a la opinión pública de los periodistas para echarle la culpa a la enfermera por la muerte de Maradona? ¿Ustedes están los chats? No es que lo invento yo. Entonces, yo quiero que se sepa todo eso. Doctor Rodolfo, aquí es tan claro como siempre. Gracias por estos minutos a Testimonios Judiciales. Buen domingo y hasta cualquier momento. Este tema nos interesa y mucho. Buen domingo. Gracias. Saludos a todos. Chau, chau.